Aquí venimos a pedir un espacio para hablarle al país. Si aquí es necesario, porque los periodistas de Venezuela Televisión no quieren, no tienen las fuentes, no tienen la capacidad de cubrir todos los eventos que se hagan en el país, los estudiantes estamos dispuestos a venir a hablarle a Venezuela con la verdad.